Por parte me siento muy mal, nunca esperé todo esto que nos sucediera, no encuentro la manera de explicarme por qué a nosotros nos tuvo que suceder, pues realmente nuestro único pecado fue venir a diario como tojo, venir a disfrutar, jugar un rato, regresarnos al rato a la casa. Estas fueron las palabras de Andri González, uno de los seis sobrevivientes al rayo que cayó en un campo de fútbol la tarde de lunes en la Villa Luis Gil Pérez, en donde lamentablemente los primos Carlos Eduardo de 15 años y Joshua Jesús de 17 perdieron la vida. El joven relató que no se encontraban jugando bajo la lluvia como ha trascendido, sino más bien estaban descansando al interior de una palapa que está sobre este mismo centro deportivo. Además, iban a esperar que la lluvia que apenas comenzaba disminuyera. Pasando las 7 de la noche, escucharon que un primer rayo cayó muy cerca del lugar, pero fue el segundo estruendo el que los impactó. Realmente anoche no podía dormir nomás de ver la imagen de ellos dos, porque de la magnitud los despellejó, la ropa se los hizo pedazo. Ellos traían tenis, los tenis igual se los hizo pedazo quizá porque donde salió el rayo por debajo de sus pies. Igual yo me electrocuté, fue donde me desmayó, pero logré hacer fuerza y ya me estaba durmiendo, me estaba desmayando. Pero logré levantarme y con mi dolor que yo sentía, tomé la moto y fui a avisarles. Guadalupe Hernández Alegría, tío de ambos jóvenes fallecidos y padre de uno más que resultó herido, narró que hizo todo lo posible por reanimar a los adolescentes, pero ya era demasiado tarde. Yo fui a darle los primeros auxilios a los otros muchachos, pero cuando llegué ya estaban fulminados, ya estaban muertos los dos. Entonces levanté uno y donde lo levanté, se me vino, donde lo levanté, tiró su bocarada de agua de su boca bien fría y lo abracé y lloré junto con él, Chucho, ¿qué te pasó? Ya no me contesté, yo le dije, Chucho, Chucho, levántate, ya no. Ya estaban fulminados él y su otro primo que estaban ahí. Miguel Ángel Hernández, un sobreviviente, relató que luego de lo ocurrido tardó mucho tiempo en poder reaccionar, pero pudo llegar a su casa para pedir ayuda. Hoy, al igual que Cristel, quien está internada en el hospital de Pemex, no puede caminar. Sentía yo que me ardía la parte de la cara de acá, como si se te vio quemado y todo eso. Y quise beber agua, pero se me salió como si fuera parálisis. Quizá fue por momentos del impacto, no sé, salí volando y va. Y no, hasta ahorita, no siento lo que son mis hombros. Aquí me empezó a doler esta parte de acá de la barriga. Y las piernas no lo siento, ni lo único que siento. Y tengo movimientos en mis manos y en mis dedos del pie. Ahora, don Guadalupe pide ayuda a las autoridades para poder atender a su hijo en algún centro médico, ya que teme que este hecho le pueda dejar secuelas. Yo prácticamente, pues, mi hijo está para contarlo, pues. Como dice, fue una desgracia para él, pero con suerte a la vez. Pero la verdad, sí, sí me gustaría, si a un doctor me quisiera apoyar para ver qué situación le damos a mi hijo, así, por a como, a como le pasó, pues, esto así. A ver qué, cómo le dijera yo. ¿Qué problemas puede tener? ¿Qué problemas puede tener mi hijo así? Y cualquier doctor que me quiera echar la mano, pues, se lo agradecería, la verdad, sí, que me echara la mano a mi hijo. Pues, económicamente, pues, te voy a decir, pues, nadie espera esto. Ayer familiares y amigos velaron a Lalo y Chucho. Colocaron en cada uno de los féretros la gorra que siempre portaban. Pegaron una fotografía de los jóvenes en la pared para recordarlos así, sonriendo, y nunca olvidarlos, será este miércoles a las 5 de la tarde, cuando les den el último adiós en el Panteón de la Villa. El campo de fútbol quizá estará vacío toda la semana, como para guardar el luto, pero el recuerdo de ambos jóvenes permanecerá por siempre en donde dejaron su último aliento, informó para Telereportaje, Cristian Redondo.